¿Qué es la mesa de honor? Personas, estudiantes, catedráticos que nos acompañan de las diferentes universidades de nuestro estado de Oaxaca y como no decirlo, del norte, de Norteamérica. Así es que el día de hoy me siento contento de estar una vez más en esta institución a la cual le brito todo mi reconocimiento a través de estos tiempos que he tenido la oportunidad de conocerlos, de visualizar un trabajo en colectivo que ellos han estado desarrollando. Y hoy creo que tengo una oportunidad más de reconocer nuevamente ese trabajo y qué mejor que al principio de este ciclo escolar donde yo nuevamente felicito e invito a este colectivo del personal del CAMP 04 que encabeza a la licenciada Teresita Ramírez Rosario para que continúen con este tipo de trabajos, de proyectos como el día de hoy nos presentan que es un gran reto y que a mí me llena de orgullo porque sé que involucran no únicamente a los alumnos sino a la comunidad, a las autoridades educativas, municipales y desde luego también encaminados por personas que están enfocándose en esa área formativa como son los universitarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!